Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, lunes de puente, lunes de azueto, le doy la más cordial bienvenida a Meganoticias Salamanca. Aprueban en sesión de ayuntamiento el análisis del aumento a la cuota de transporte público. Vivienda de habitante de Cerro Gordo, afectada por aguas que se transminan. Pequeños salen a iluminar las calles de Salamanca, ante la llegada de la primavera. En los deportes, Salamanca FC vuelve a sumar de tres y se mantiene en zona de calificación. Muy buenas noches, le doy la más cordial bienvenida a nombre de Moisés Mendoza, titular de este espacio informativo. Mi nombre es Paulina Gutiérrez Méndez y a lo largo de estos 30 minutos le estaré presentando la información más relevante que ha sucedido en nuestro municipio. Lo invito a que nos siga a través del 201 de Megacable. También nos puede seguir a través de Facebook Live en nuestro Facebook en Meganoticias Salamanca. Los números están apareciendo en pantalla y todas las vías de comunicación para que usted nos deje todos sus comentarios, sus denuncias, su voz es muy importante para nosotros. Y demos inicio a este espacio con la información del desfile del 18 de marzo y es que trabajadores petroleros festejaron el 79 aniversario de la expropiación petrolera con un magno desfile por las calles de nuestra ciudad. En punto de las 9 de la mañana inició el desfile conmemorativo del 79 aniversario de la expropiación petrolera. Las calles de Salamanca se llenaron de espectadores para admirar los contingentes formados en su mayoría por trabajadores de la industria del petróleo, quienes conforman el personal de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor. Como es una tradición, el desfile inició en la calle Revolución tomando la calle Zaragoza, donde los armantinos se encontraban esperando la salida de los contingentes de estudiantes y trabajadores que pasarían por esta importante arteria que es una de las principales avenidas para llegar al Estadio Sección 24, lugar donde termina el desfile. Asimismo, autoridades sindicales esperaron los contingentes de trabajadores en este estadio monumental. Más de 3.000 trabajadores celebraron con placidez y fiesta el evento de la expropiación petrolera y caminaron hasta el Estadio del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Estudiantes de escuelas primarias, secundarias y preparatorias participaron en este tradicional desfile. Sobre las banquetas y buscando la sombra, la gente aplaudía mientras los contingentes transitaban dando diversos espectáculos por la tradicional ruta petrolera. El desfile petrolero es un colosal evento que en cada año participa la enorme familia petrolera que sin duda reúne a la sociedad. Llena de porras por las calles circularon varios carros con decoraciones representando a las plantas y departamentos de la refinería. Informo para Meganoticias, Miguel García. Y hoy por la mañana también hubo desfile por las calles de nuestra ciudad. Un desfile muy colorido donde los pequeñitos pues dieron la bienvenida a la primavera. Vamos a ver lo que sucedió. Con la participación de 21 contingentes y cientos de niños pertenecientes a instituciones de educación preescolar, se llevó a cabo el tradicional desfile alusivo a la primavera. También participó la Asociación de Rescatistas de Animales y las Corporaciones de Seguridad Vial, Seguridad Pública, Protección Civil, Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salamanca. Autoridades municipales y educativas estuvieron presentes en el desfile que enmarca el equinoccio de primavera en nuestro país. El recorrido de los carros alegóricos estuvo lleno de colorido. La caravana puso ambiente festivo en el centro de la ciudad con notas musicales de canciones infantiles y alusivas a la llegada de la estación más florida del año. Con disfraces la esencia y la alegría de los infantes personificó a las plantas, flores, mariposas y todos los componentes de la naturaleza que caracterizan a esta estación del año. Con esta parada cívica y en un ambiente festivo se enalteció el mensaje de retomar valores para una convivencia sana a través de la preservación del entorno natural. Cabe recordar que en México el cambio de estación coincide con el natalicio de Benito Juárez García, expresidente de la nación. Por ello, estados y municipios organizan diversas actividades alusivas a este personaje y a la primavera. En las imágenes Eduardo López, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias. Sin lugar a duda, una de las estaciones del año más hermosas que estamos viviendo en este momento la primavera. Y bueno, es momento de la calidad del aire. El Instituto de Ecología le informa que la calidad del aire en Salamanca este día es buena. El promedio móvil de las 24 horas reporta 42.25 partes por billón de dióxido de azufre en la estación Cruz Roja, 48.29 microgramos por metro cúbico de partículas menores a 10 micras en la estación del DIC. Usted puede realizar actividades al aire libre, puede realizar cualquier tipo de actividad al aire libre. Con esta información nos vamos a nuestra primera pausa comercial. No se vaya, enseguida regresamos. Más adelante, habitante de Cerro Gordo ve afectada su vivienda con transmisión de agua del canal de Coria. Laura Torres, Estudio Makeup, amplias instalaciones para tu comodidad. Contamos con Wi-Fi, atención personalizada, maquillaje profesional con aerógrafo para que luzcas bella y natural por más tiempo. Todo para la salud de tu cabello, tratamientos capilares, cortes, color, peinados. Manejamos horario corrido, haz tu cita. Te esperamos en Ezequiel Ordoñez número 600 Colonia Bellavista. Este 2017, internetízate con el paquete de Megacat. Internet de banda ancha y llamadas ilimitadas por sólo 200 pesos más al mes adicionales a tu servicio de TV. Internetízate con el paquete de Megacable y conéctate al mejor precio. Isidro Pérez Jiménez. Coco Salgado de mi espacio Guanajuato. Hace cinco años todo esto era un sueño. Nosotros queríamos un lugar donde se podía mostrar con orgullo la cultura, costumbres, la alta cocina y las artesanías de Guanajuato. Gracias al apoyo del gobierno, hoy es una realidad. Aquí hacemos que los turistas se sientan como en su casa. Guanajuato cumple y vamos por más. Si sabes que está mal, no busques pretextos, sólo haz lo correcto. ¿Sabes qué? Creo que podemos caminar. Súbete. Si todos respetamos, bien nos llevamos. ¿Necesitas dinero? Ve a cupones y gana millones en efectivo. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en cuatro sorteos. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjela por un boleto para participar. Compra tus periódicos de OEM y participa. Según 2016-019-7-PS-06. Ya estamos de regreso. Qué bueno que sigue con nosotros en Mega Noticias Salamanca. Continuando con la información, déjeme comentarle que una mujer de la comunidad de Cerro Gordo denuncia que su vivienda se está viendo afectada con la transmisión de agua del canal de Coria. La afectada pide el apoyo a las autoridades. En la calle 15 de agosto de la comunidad de Cerro Gordo se encuentra otra vivienda más que ha sido afectada por las filtraciones del canal de Coria, lugar que hace 16 años se amplió dejando ahora afectaciones en viviendas. La propietaria pide a las autoridades de su ayuda. Esa agua el día que lleguen las lluvias va a correr una parte hacia mi casa al patio. La señora Rosa Prieto mencionó que a las afueras de su casa colocaron una válvula y se escucha el ruido del agua que circula todo el día por el lugar. La humedad que hay en la zona sigue afectando su vivienda sin que ninguna autoridad realice alguna acción. Yo le pido que tomen cartaz en el asunto y que van de gobierno en gobierno que solucionen lo del canal Coria y que si mi casa a lo mejor se puede derrumbar pues que me me van a pagar los daños o que por un error de los trabajadores de que no realizan bien las obras nosotros somos los que estamos sufriendo señor presidente y gobernador soy la señora Rosa Prieto muy afectada en mi vivienda no es una vivienda lujosa es una casa digna una casa muy humilde pero con mucho esfuerzo que la hizo mi hijo. Actualmente la mujer afectada realizó en febrero un escrito al gobernador Miguel Márquez Márquez para pedirle su ayuda al igual que el alcalde Antonio Redondo Muñoz esperando una respuesta favorable además pide que personal de Conagua se acerque para que verifique los daños que el canal Coria ha estado ocasionando en algunas viviendas del lugar y tomen cartas en el asunto informó para Meganoticias Miguel García Pues ahí está el llamado de la señora Rosa Prieto ojalá este llegue a los oídos de las autoridades correspondientes y pasando a otra información hasta el momento no hay reporte de ningún salmantino radicado en Estados Unidos que haya sido deportado por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump cabe recordar que dicho mandato va contra todos los ilegales y también hay orden de repatriar a quienes están legalmente en el vecino país del norte pero que han cometido algún delito de acuerdo a las cifras que en los últimos días han proporcionado los representantes de migrantes tan solo de la comunidad labor de Valterra son casi dos mil salmantinos los que radican de forma ilegal en el estado de Texas ante el riesgo de ser deportados los paisanos salmantinos reciben apoyo legal por abogados residentes en Estados Unidos pero que tienen descendencia mexicana respecto al tema el alcalde Antonio Arredondo reiteró que se da puntual seguimiento a la situación que viven los migrantes salmantinos en Estados Unidos y en caso de ser necesario se brindará total respaldo a las personas que sean repatriadas vamos a escuchar las declaraciones del alcalde Antonio Arredondo no, todavía no, nosotros seguimos atentos tuve la oportunidad de platicar ayer con la titular de atención a migrantes Susana Guerra y bueno estamos atentos a cualquier situación que se pueda generar si hay algún tipo de deportaciones salmantinos pues estar atentos pero al menos en lo local no hemos recibido ninguna información ni de personas que se vengan para acá para Salamanca deportadas son decisiones independientes pero temas de deportaciones por alguna situación compleja ya no tenemos y continuando con el tema de los migrantes actualmente la situación que enfrentan con las deportaciones masivas no va a perjudicar la ejecución de programas federales y estatales mediante los cuales provee de obras y mejoras a beneficio de los habitantes como 3x1 y 2x1 así lo aseguró el titular de desarrollo social y humano Martín Gerardo Almanza Sánchez el funcionario explicó que derivado de esto se tocan puertas de la federación y el estado y mediante 3x1 y 2x1 ya se contempla por lo menos tres obras para este año en la comunidad de Baltierra y la labor de Baltierra cuyos proyectos ingresan una vez que la federación y el estado convoquen para las mesas de trabajo el director de desarrollo social y humano mencionó que las comunidades con mayor participación en el programa y con mayor número de migrantes se concentran en la labor y labor de Baltierra donde con aportaciones de los migrantes y el estado se hacen obras en estas comunidades este año el municipio podría tener una participación de 5 millones para obras vamos a escuchar las declaraciones de Martín Gerardo Almanza Sánchez director de desarrollo social la indicación del alcalde fue acercarnos con el Instituto del Migrante que el año pasado fue el que nos apoyó en cuestión del programa 2x1 ya por ahí nosotros en los primeros días de febrero presentamos una propuesta al Instituto del Migrante el cual manejamos tres obras que es son tres obras que es la Cuactemo la Álvaro Obregón por ahí son calles son de Baltierra y de Labor de Baltierra la continuación de la Allende entonces por ahí también traemos los proyectos uno por uno tres por uno que conjunto con el Instituto del Migrante bajamos también en diciembre a finales de diciembre bajamos también unos proyectos por ahí pasando a otra información se acerca a Semana Santa y la Dirección de Fiscalización y Control ya está otorgando lugares a los líderes de diferentes agrupaciones de comerciantes a efecto de que se lleve a cabo la actividad comercial de manera ordenada la Dirección de Fiscalización y Control ya empezó a otorgar lugares a los líderes de las diferentes agrupaciones de comerciantes que trabajan durante los días de Semana Santa Llegaron ya los los lugares correspondientes a la festividad de la Semana Santa lo que es a los líderes ayer se entregaron ahorita estamos esperando las solicitudes de los comerciantes libres para iniciar el proceso de entrega entonces en ese aspecto estamos de acuerdo estuve de acuerdo va a haber un bloque de comida un bloque de varios un bloque perdón de artesanías un bloque de venta de ollas como se ha hecho en años anteriores durante la Semana Mayor el Jardín Principal la Plaza Cívica y todo el Centro Histórico estarán libres con la finalidad de hacer más ágil la afluencia de los miles de feligreses que visitan el Santuario del Señor del Hospital y otras iglesias la festividad se va a realizar como en años anteriores lo que es la calle Río Lerma y también lo que es el Jardín Chido entonces vamos a continuar pero ya estamos en ese proceso de entrega de lugares aquí se adelantó para ver el tema de que haya más orden para que haya el tema de iluminación en los puestos el tema de la basura el tema también de los baños y obviamente informarle a los turistas que vienen a visitar aquí Cristo Negro donde sepan también donde están las ventas durante los días santos la dirección de fiscalización y control tiene contemplada la instalación de alrededor de 450 comerciantes algunos de ellos estarán trabajando del 7 al 16 de abril en las imágenes Eduardo López Alejandro Vizcaíno Mega Noticias nos vamos a un corte comercial no se vaya regresamos con la información deportiva al regresar Salamanca FC empieza a despertar y suma nuevamente tres puntos en calidad de visitante me gusta la seguridad de las personas o sea cuidar la integridad de ellas así como a mí me gustaría que cuidaran de mi seguridad así quiero yo brindarles una seguridad las mujeres pues somos muy emprendedoras y somos muy luchonas no se nos hace difícil después a las mujeres como me gusta pues siempre vengo con mucha actitud y pues los que me motivan pues son mis hijos claro eso es lo mejor que mi hija se siente orgullosa de mí como madre y como trabajadora pues hay disciplina valores y compañerismo entre nosotros que sean parte de seguridad pública para cuidar la integridad de las personas porque es básico para tu propia seguridad pues yo te invito para que formes parte de la corporación de seguridad pública para para atender un Salamanca mejor y más que nada si te gusta lo lograrás porque todos queremos conservar a nuestra esfera azul te invitamos a pensar verde todos podemos ayudar solicita tu estado de cuenta electrónico y colabora ahorra el papel domicilia tu pago a tu tarjeta de crédito o débito o si lo deseas utiliza los centros de cobro más cercanos a ti son prácticos y seguros con Megacable piensa verde este 2017 internetízate con el paquete de Megacable internet de banda ancha y llamadas ilimitadas por solo 200 pesos más al mes adicionales a tu servicio de TV internetízate con el paquete de Megacable y conéctate al mejor precio ¿necesitas dinero? ve a cupones y gana millones en efectivo organización editorial mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM llena tu planilla y canjela por un boleto para participar compra tus periódicos de OEM y participa según 2016-019-7PS06 Ya estamos de regreso ya se encuentra listo Lalo López para darle los detalles del encuentro a la jornada número 22 en la tercera división profesional donde Salamanca consiguió un triunfo más Lalo bienvenido buenas noches Deportes ¿Qué tal Pau? Muchísimas gracias este saludo con mucho gusto también ahí en Casita los saludo con un gran gusto y vámonos con la información deportiva ya se los comentaba mi compañera Pau hace un momento que el equipo del pueblo viajó hasta Monarcas allá a la tierra de Monarcas a Capu donde sacó una gran victoria trayéndose tres puntos de oro para que el equipo del pueblo siga sumando y siga catapultándose para la calificación de la liguilla no les comento más vámonos con las acciones y toda la información deportiva aquí en Los Deportes Salamanca FC derrotó a domicilio Monarcas a Capu en duelo de la fecha 22 de la tercera división profesional la mínima diferencia bastó para que los guindas salieran triunfantes y se mantengan en la zona de calificación del grupo número 8 los primeros minutos de juego fueron de estudio con la disputa del balón en medio campo con ambas oncenas bien paradas en el terreno de juego sin regalar un solo espacio en ninguna de sus líneas Zacapu fue quien inquietó primero con una jugada originada en medio campo que terminó con centro al área que no alcanzó a ser bien cerrado y rematado por el delantero conforme avanzaba el reloj Salamanca se paró mejor en la cancha con mayor circulación de balón apretando e inquietando al rival llegando con peligrosidad a la meta enemiga complicando al cancerbero con disparos peligrosos de Cristian Maraña o Cárdenas cuando moría la primera parte llegó el gol del Salamanca Monarca Zacapu trataba de consumir el tiempo los guindas apretaron en la salida y recuperaron el balón Fernando Pechabás que sacó disparo que soltó al arquero y Adrián Cayú Sánchez estuvo atento para contrarrematar y poner el 1 por 0 a los 38 de juego en la parte complementaria Salamanca salió a presionar en busca del segundo tanto pero como local y viéndose abajo en el marcador Zacapu hacía lo propio incluso al 69 de tiempo corrido estuvo cerca del empate primero el arquero Héctor cortó el avance y posteriormente en la línea de meta Luis Rubio salvó el inminente gol Salamanca FC se hizo del balón y con gran circulación en su medio campo y en sus bandas estaba poniendo en aprietos al rival el juego estaba por morir y Zacapu tuvo un tiro libre que fue apenas desviado por el cancerbero Héctor Pérez la última jugada del partido terminó caliente fue un tiro de esquina en el que se sumó el arquero de Zacapu y este mismo jaló dentro del área a Héctor Pérez derribándolo aparatosamente generando la ira de los jugadores guindas quienes reclamaron al arquero local incluso pedían un golpe más del arquero sobre Luis Rubio al final todo terminó con calma y con tarjeta amarilla para el arquero michoacano y para el jugador guinda Fernando Vásquez con este triunfo Salamanca FC llega a 39 puntos dentro del sector 8 manteniéndose en la cuarta posición dos puntos por encima de los originales aguacateros de Uruapan su más cercano perseguidor Mega Deportes sin duda alguna Salamanca se trajo tres puntos de oro que los está catapultando y cerrando con gran fuerza esta segunda vuelta de la tercera división que los puede hacer así llegar a la liguilla dentro de la zona sin duda alguna Salamanca está despertando con muchísima garra y este próximo sábado estarán de locales ya recuerde que la cita es en el estadio El Molinito para que vayan y apoyen al equipo del pueblo yo soy Lalo López regreso con ustedes y que tengan una excelente noche y un gran inicio de semana Pau muchísimas gracias que tengas un excelente inicio de semana muchas gracias Lalo indudablemente Salamanca está despertando en esta recta final de la tercera división profesional está en zona de calificación y bueno pues este fin de semana estará recibiendo al equipo de San Juan del Río en el estadio El Molinito por supuesto su apoyo es importante y ahora vámonos con las finanzas Este lunes 20 de marzo la bolsa mexicana de valores cerró con una variación a la alza de 1.10% lo que ubicó al índice de precios y cotizaciones en las 48.593.44 unidades este día el dólar se cotizó a la compra en 18 pesos con 55 centavos y a la venta en 19.35 el euro se encuentra a la compra en 20 pesos con 20 centavos y a la venta en 20 pesos con 75 centavos vámonos a nuestra tercera y última pausa comercial no se vaya enseguida regresamos regresamos aprueban en sesión de ayuntamiento el análisis del aumento a la cuota de transporte público si sabes que está mal no busques pretextos solo haz lo correcto sabes que creo que podemos caminar súbete si todos respetamos bien nos llevamos porque todos queremos conservar a nuestra esfera azul te invitamos a pensar verde todos podemos ayudar solicita tu estado de cuenta electrónico y colabora ahorra el papel domicilia tu pago a tu tarjeta de crédito o débito o si lo deseas utiliza los centros de cobro más cercanos a ti son prácticos y seguros con Megacable piensa verde este 2017 internetízate con el paquete de Megacable internet de banda ancha y llamadas ilimitadas por solo 200 pesos más al mes adicionales a tu servicio de TV internetízate con el paquete de Megacable y conéctate al mejor precio necesitas dinero ve a cupones y gala millones en efectivo organización editorial mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM llena tu planilla y cangela por un boleto para participar compra tus periódicos de OEM y participa se va a hacer se va a hacer se va a hacer se va a hacer un aumento que pudiera darse en este año, que va de 1 a 4 pesos. Así lo dio a conocer Gabriela Ledesma García, presidente de la Comisión de Seguridad y Transporte. En sesión de Cabildo, se aprobó la Comisión Mixta Tarifaria que tendrá la encomienda de analizar las peticiones en contraste con las condiciones físico-mecánicas en las que opera el servicio urbano y suburbano en el municipio. Así lo dio a conocer Gabriela Ledesma, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Transporte. Sí, digo, va de un peso, de un peso que es lo que se les ha autorizado en las últimas administraciones, que se les incrementa un peso, de un peso hasta cuatro pesos, pero efectivamente aún no existe lo que es el aumento, únicamente se va a instalar lo que es la comisión para analizar expedientes, para ver si es viable el aumento, digo, no es un incremento. La funcionaria comentó que los concesionarios desde el año pasado han solicitado el incremento al pasaje, debido a que tienen algunos años que no se ha elevado el costo y los hidrocarburos y refacciones cada día suben más. Nosotros tenemos, prácticamente todos ya nos han presentado lo que es la solicitud, estamos hablando de cinco asociaciones y todos ya nos lo han solicitado, nos lo han solicitado desde el año pasado, precisamente y viendo las condiciones del servicio, se ha ido retrasando, sin embargo, pues nosotros tenemos que cumplir, repito, con lo del reglamento. La regidora mencionó que no se descarta el aumento este año al transporte suburbano, por lo que es necesario analizar la condición físico-mecánico de las unidades que circulan en la localidad. Informo para Meganoticias, Miguel García. Así la situación con el transporte público, estaremos pendientes de la resolución de este tema para ver si se da este aumento y de darse de cuánto sería, cuánto afectaría a nuestros salmantinos. Y pasando a otra información, el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Leonardo Flores Miranda, mencionó que no hay ningún reporte de alumnos de primaria que se droguen, según encuestas. El delegado de la Zona 7 Centro Sur de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Leonardo Flores Miranda, mencionó que en su sector educativo que corresponde a los municipios de Morroleón, Yuriria, Valle de Santiago, Salamanco, Oriangato y Jaral del Progreso, no hay caso de menores de primaria que se droguen con alguna sustancia, como lo dio a conocer la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas. En el caso de los alumnos de la secundaria, son pocos los casos que son atendidos por psicólogos. Se denuncia que presuntamente se habla de involucrar a un niño, pues lo que hacemos es platicar con la familia, platicamos con los propios niños. Bueno, yo en lo personal, en el nivel de primaria, no tengo ningún caso que pudiera yo encontrar como una situación real o que como un hecho evidente. No conozco un solo caso en primaria. El funcionario comentó que en las escuelas primarias y secundarias se llevan pláticas de prevención a los alumnos impartidos por psicólogos que hay en la delegación, esto para prevenir alguna adicción. En secundaria hay algunos casos que se han presentado, que hemos platicado con los niños y, bueno, es quizá la influencia del medio la que a veces tienen los niños, el hecho de que se reúnan por ahí en alguna pandilla y que han tenido algún acercamiento. Tampoco podemos desconocer eso. El delegado de la ASEC mencionó que los casos que se han detectado en los alumnos de secundaria son pocos debido a que se están realizando pláticas con los estudiantes, esto para prevenir las adicciones. Informó para Meganoticias, Miguel García. Hoy es lunes, estamos iniciando la semana y es lunes de frase de la semana. El mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños. De esta manera es como llegamos al final de Meganoticias Salamanca. Agradezco mucho el favor de su atención. A nombre de Moisés Mendoza, titular de este espacio, y a quien, por cierto, le mandamos un efectuoso abrazo y una felicitación, pues el día de hoy es su cumpleaños. Moï, te apreciamos y te queremos muchísimo. Te esperamos el día de mañana para que estés aquí en este espacio dando la información de nuestro municipio. Una felicitación, Moisés Mendoza. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!